Y hola que tal gente, como están? Espero se encuentren muy pero muy bien En el día de hoy abordaremos las curiosidades de Halo Wars 2 Así es gente, en Halo Wars 2 existen demasiadas curiosidades tanto del gameplay como del lore del mismo El día de hoy abarcaremos unas cuantas curiosidades Y si a ustedes les gusta y apoyan bastante este video con un like Sacaremos la segunda, tercera y cuarta parte Así que si a ustedes les gustan las curiosidades, pues que esperan para dejar su like Así que empecemos El nexo prácticamente es la estructura que defendemos en tiroteo de Halo Wars 2 Ese nexo es una torre que tiene el registro de todas las guerras Incluyendo la que hubo en Halo 3 Este nexo se encarga de coordinar las defensas del arca Y si se pierde la estructura, el arca no podría defenderse Algo extra de este punto, es que ella fue encargada de destruir el Enduring Conviction Si recordamos en la cinemática, donde Isabel controla el crucero Covenant Y hace que dispare el rayo de vitrificación al arca Muchos sentinelas salen y destruyen a la mitad el Enduring Conviction Así que prácticamente el nexo se encargó de hacer eso No No ¡Pues de un bears ¿Ustedes sabían que el modelo del Scarab desterrado de Halo Wars 2 Es de las unidades Scarab más fuertes que se han visto a nivel del lore? Esto prácticamente se debe a que puede desplegar un escudo de energía El cual lo hace invulnerable a cualquier tipo de disparo Al igual que los sistemas son más potentes Lo que provoca que los gusanos Ledgolo duren menos operando al Scarab Esto utiliza más gusanos Ledgolo para que el Scarab esté funcionando Cabe recalcar que el diseño de este Scarab es uno de los mejores que hemos visto hasta el día de hoy a nivel lore de Halo El Shroud ¿Alguien se acuerda de esta unidad? Tal vez muchos de ustedes no la saquen Pero realmente es una unidad bastante efectiva Porque en primera deniega los proyectiles Y en segundo lugar puede hacer que tus unidades se vuelvan invisibles Así es que es de mucha ayuda Pero esa no es la curiosidad La curiosidad es que estas antes eran naves de carga Pero los desterrados los modificaron tanto que los Shroud ahora pueden parar o denegar proyectiles enemigos Y también lo del campo de camuflaje Así que antes el Shroud solamente era una nave de carga Pero ahora cuenta con esas dos habilidades ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué el Spirit of Fire tiene mantis, colosos y los Cyclos pueden disparar? Uno principalmente pensaría que pues solamente metieron a Johnson con las unidades Pero que realmente no sería canon en el lore Pero resulta ser que la Spirit of Fire si tiene las mantis y los colosos Al igual que los Cyclos pueden disparar Y eso se debe gracias a Isabel Ya que ella actualizó las bahías de ensamblaje Recuerden que Isabel pues es una IA más nueva Así que ella estuvo encargada de proteger el arca Y cuenta con mucha información de las nuevas unidades de la UNSC Así es que cuando entró en contacto con la Spirit of Fire Pudo actualizar las bahías de ensamblaje para poder fabricar nuevos vehículos Esta es una curiosidad que se encuentra en los registros Phoenix del juego Dándonos a entender que la UNI ya contaba con un informe de Atriox Posteriormente el 15 de marzo de 2558 le perdieron el rastro Esto se debe a que en esa fecha Atriox llega al arca Y pasa todo lo acontecido en Halo Wars 2 Así es gente, la UNI ya sabía de Atriox Pero pues prácticamente no hicieron nada Fortalezas y simulaciones de combate Las fortalezas desterradas que tienen tres plataformas Prácticamente las que vemos en el modo de juego de fortalezas de Halo Wars 2 Son usadas para realizar simulaciones de combate Es algo similar a lo ya visto en tiroteo de Warzone de Halo 5 Lo cual hará que los desterrados estén más curtidos en combate Así como escuchan gente, también como los Spartan entrenan en simulaciones Los desterrados también practican en simulaciones Aunque Atriox no aprueba tanto su uso Porque, según las palabras de Atriox El campo de batalla real curtía mejor a sus soldados El Comando Mantis Para todos aquellos que no sepan cuál es el Comando Mantis Es una Mantis que está adaptada a Jerón Para que pues la utilicen en el campo de batalla Lo que ustedes no sabían del Comando Mantis es Que es una red de mando de respaldo Por si el Spirit of Fire es dañada o destruida Esto permitiría al UNSC comandar sus tropas Por medio del Comando Mantis Sin necesidad de una nave Quiero agradecerle a mi amigo Weikin Que él prácticamente fue el que me ayudó a hacer este guión Y que me dijo muchas de las curiosidades Que este video se debe gracias al Weikin Un agradecimiento al Weikin gente Quiero decirles que estas son una de las pocas curiosidades Que tenemos para esta serie de curiosidades de Halo Wars 2 Tenemos muchas curiosidades de las cuales no dijimos en este video Las cuales les diremos en unos próximos videos Esperemos que apoyen bastante a este video con su like Para sacar la segunda parte de curiosidades de Halo Wars 2 Ya saben que si el video les gustó Pueden dejar su me gusta Y se pueden suscribir si es que no se han suscrito Al igual que quiero que me dejen en los comentarios Cual de las curiosidades que dijimos en el video Ustedes no la sabían O cual se les hizo bastante interesante Una vez dicho esto gente Espero les haya gustado este video Y nos estamos viendo en un próximo Video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!